En los reinos del norte de España se trovaba en gallego portugués y se conservan alrededor de 2.100 poemas. Estas canciones se clasificaban por géneros. Un primer género de amor y de amigo. La primera está en boca del trovador y la segunda en boca de la almada. Y un segundo género que son las cantigas de escarnio y maldifer, donde se satiliza a personas, situaciones, estamentos sociales. Tenemos dos formas de cantiga. La cantiga de maestría, que son estrofas isométricas y versos isolábicos sin estribillo. Y la cantiga de refrán, que en este caso se lleva estribillo y debía entonar un coro. Las cantigas de amigo, que son de refrán, son las más numerosas, ya sea que se conservan unas 400, y se utiliza el procedimiento del paralelismo y el exapren, que consiste en que el beso que termina el pareado es el primero del pareado siguiente. Los autores de este género de cantigas son apenas conocidos, siendo el más destacado Martín Kodax. Las cantigas de Santa María son una recopilación de obras trovadorescas. Las podemos encontrar repartidas en cuatro códices, dos en el escorial, otros en la Biblioteca de Madrid y un último en la Biblioteca Nacional de Florencia. Son 417 melodías compuestas en el ordenado de Alfonso X, con la siguiente estructura, estribillo, tres versos monorrimos, verso de vuelta que rima con el estribillo y estribillo. Aunque se presenta a Alfonso X como el autor de las cantigas, muchas de ellas están compuestas por trovadores, jugulares y otras por el propio rey. En los distintos manuscritos os oramos hasta 30 instrumentos diferentes, por lo que se piensa que éstas iban acompañadas de instrumentos. Junto con las cantigas, también encontramos el libro del buen amor de las tripestes de Ita, el poema del mío Zi y diversas crónicas de la época, donde nos mencionan instrumentos musicales de la Edad Media. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!